Si Aaron Josh debe quedarse con los Yankees, si debe ser el capitán y que si Aaron Boone debe seguir con los Yankees. Ok, si Aaron Josh puede seguir, yo pienso que sí debería seguir con los Yankees. Yo pienso, si Aaron, si Boone se mantendría con los Yankees, si yo soy el dueño, si yo soy el dueño, no estaría. Le quedan dos años, para los periodistas, ahí está la noticia. Le quedan dos años de contrato. A veces uno pone a los managers, pero también el plotero tiene que hacer el trabajo. A veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, todas las culpas se le echan al manager. Y alguien tiene que pagar por la culpa. Y no van a votar los peloteros, siempre va a ser el manager que es despedido. Así que uno trata de mover una ficha para ver si las cosas salen. Pero en realidad hay que seguir trabajando fuerte y desear, ganar como se tiene que hacer. Josh debería ser el capitán del equipo. Yo creo que es un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso. No es porque haya hecho algo, ya se merece eso. Yo vi dos capitanes. Fue a Maringley y Derek Jeter. Pero Derek Jeter lo ayudaba Mariano Rivera, lo ayudaba Andy Pérez, lo ayudaba Jorge Posada. Así es que en realidad siempre estuvimos allí para él y se hizo más fácil el trabajo para él como capitán. Así es que un trabajo con ese capitán, llevar esa sed en el pecho no es fácil. Hay que ganárselo, hay que tener mucha honra y mucha disciplina y ser diferente.